Me voy a Venezuela. ¿Te vas definitivo o de vacaciones? ¿Por qué te vas? Si vives en España, ¿te volviste loca? Te vas a arrepentir. Ya faltan pocos días para irme a Venezuela y aunque no les voy a negar que tengo el corazón que se me va a salir por la boca de los nervios, no puedo evitar sentir que es la mejor decisión que he podido tomar. Necesito desconectar, compartir con los míos, estar en mi país. ¿Que me arrepienta o no? Creo que eso tendré que descubrirlo yo. Nos vemos pronto, Venezuela.